Música Bienvenidos amigos, gracias por esperar. Yo soy Ingrid Villarreal Alonso y esto es Mamás Cool. Bienvenido a DJ Louie, ¿cómo estás? ¿No hay Luis? Ay, no, no, voy a llorar, está bien pues. Bueno Louie, después bajas por aquí, por lo menos me hablas aquí al ladito, porque te voy a extrañar. Tenemos una pequeña dificultad con nuestro adorado DJ Louie, así que por ahí va a aparecer. Quiero recordarles nuestra red social, arroba FTV05. Hoy tenemos un programa súper interesante, porque es un programa de variedades. Y se melengua la traba, a cualquiera le pasa, ¿verdad? A todas las mamás cool en cualquier momento de la vida le sucede algo así. Y me encuentro en esta oportunidad, voy a darle chance a que se aproxime aquí a mi ladito, a Jenny Echeverría. Jenny Echeverría es directora de Educación Ambiental de la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza, Ancón. Y está para hacernos una invitación muy, muy importante a la que nosotros, como ciudadanos responsables, no podemos faltar, no podemos ignorar esta invitación. Bienvenida, Jenny. Hola, muchas gracias. ¿Cómo te encuentras en esta tarde? Fabuloso. Belleza. Escúchame. A ver. ¿La escuchas? ¿Sí? ¿La tienes? Bueno. Nosotros estamos aquí porque vamos a hacerles una invitación muy, muy importante que está haciendo el grupo de Ancón, pero además también los amigos de Audubon. Están también, me permiten un segundito, pero Omar exactamente y Panamá Verde. Si nos cuentas un poquito. Sí, bueno, estamos en la organización de la limpieza de playa, que se celebra todos los años en el medio de los océanos, septiembre, que es el medio de los océanos. Entonces, esta es la actividad con mayor voluntario que apoya esta gran limpieza de playa a nivel nacional, de toda la República. Tenemos aproximadamente 63 playas ya confirmadas, donde estamos participando desde grupos estudiantiles, empresas, organizaciones ONG, instituciones gubernamentales y todas las personas familiares que quieran participar en la actividad del domingo 7 de septiembre. Vigésima tercera limpieza de playas a nivel nacional. ¿Solamente playas? Costas y ríos. Costas y ríos. Oye, muy importante. Sí, sí. ¿Qué tipo de información ustedes recaban a través de estas actividades? Sí, la actividad, su objetivo principal es recolectar a través de una data, ¿verdad? Que nosotros capacitamos a los voluntarios previo a la misma actividad que vamos a realizar, donde vamos a captar aquellos desechos que encontramos en las costas, en los ríos. Los ríos, plásticos, latas, llantas, colchones, refrigeradoras, todo este tipo de cosas que te imaginas que encontramos principalmente en los ríos que vienen atravesando la ciudad, ¿verdad? Y llegan a las costas. Desde Darien hasta Bocadal Toro. Vamos a tener coordinadores fijos que de hace muchos años son voluntarios y que nos apoyan en esta gran actividad. ¿Aproximadamente cuántos voluntarios tienen ustedes en esta? Bueno, estamos planificados que el día 7 de septiembre estamos, más de 5 mil voluntarios van a estar limpiando las playas. ¿A nivel nacional? Simultáneamente. ¿La gente todavía se puede unir? Sí, cómo no, por eso estamos aquí invitándolas para que se unan todos a la gran limpieza de playas. El domingo 7 de septiembre a las 8 de la mañana iniciamos puntualmente. Llegar un poquito más temprano, bien desayunados, ¿verdad? Puede ser que llueva, puede ser que tengamos sol, llevar su gorra, su suéter, zapatos cerrados, patalones largos, también... ¿Algún tipo de calzado en particular? Bueno, unas botas, zapatillas, en realidad cerrados, que tengan cerrado para que no tengamos ningún tipo de problema. Pero no vaya con balerinas, señora, a la playa. Pero es que también están de moda ahorita. Y las playas que están en el interior que son turísticas, ¿verdad? Son playas donde algunas veces encontramos limpio, ¿verdad? Pero hay personas que van a divertirse, a recrearse, que dejan sus latas, sus bolsas. Entonces, llama la atención de que, por favor, esos son desechos que nosotros llevamos y que tenemos que retirarlos cuando terminemos de recrearnos, ¿no? Pero el objetivo de esto es que aprendamos a reducir, a reutilizar y a reciclar. En Costa del Este, en Panamá Viejo, que vamos a estar limpiando el río Mastía Hernández, que es el río que atraviesa la ciudad en la parte de Parque Lefebri, Juan Díaz, que llega a Costa del Este, ahí vamos a estar recogiendo plásticos PET, y también en Panamá Viejo, que esos son plásticos de polietileno de alta densidad también, que son como los envases de agua, vaciosas, número uno. El PET uno, solamente. Exactamente, ok, ustedes pueden verificar las botellitas de agua, de soda, lo que sea, que ustedes tengan de plástico en su casa. En la parte de abajo, a veces en los laterales, incluso en las etiquetas, les aparece el triangulito de reciclaje con un número del PET, que ese es el calibre del plástico. Adentro del símbolo de reciclaje hay un número. Exacto. El uno. Si tiene el uno, lo puede llevar entonces. Uno y dos van a estar recibiendo. No, vamos a estar recogiendo en la playa, eso es lo que recogemos en la playa que está acumulado. Ah, ok, yo pensé que ustedes iban a estar recolectando para que la gente llevara. No, no, ahí no, vamos a estar recolectando. Pero y si ustedes ven, por ejemplo, un envase de estos de detergente o desinfectante, que son disque PET cinco, ¿eso no lo recogen? Sí, lo vamos a recoger, porque ya está detrás de los materiales que estamos recogiendo, pero está clasificado en otra categoría dentro de la cartilla que tenemos. Ajá. Pero lo vamos a recoger esto del PET uno y el dos, porque son los que se van a llevar a reciclar. No va de a vertedero. Ah, ok. Como cuatro milagros. O sea, ustedes van a recoger basura en general, pero van a separar entonces el PET uno y el PET dos para entonces ser reciclados. Ya tenemos cinco años de estar ya haciendo esta actividad, que es el... La del reciclaje dentro de la limpieza de playa. Exacto, porque este es el desecho de mayor, ¿verdad?, cobertura o que encontramos en la playa. Es el desecho ganador. De verdad. Sí, un 48% aproximadamente. Yo me acuerdo cuando yo estaba chiquita, que uno iba mucho a la... Pues íbamos a la playa y estaban todas estas playas que tenían los americanos, incluso a veces uno se encontraba, por ejemplo, vidrio, la parte de abajo de las botellas. ¿Eso ustedes lo siguen viendo o no tanto? Bueno, nosotros esto, como te comenté en la cartilla, vamos a estar anotando todos los desechos que encontramos. Pero y en los 22 años anteriores, ¿qué han visto ustedes que, además del plástico... Bueno, esto, sí, hace como seis años atrás, últimamente se ha acumulado más el plástico. El plástico. Porque el plástico ha reemplazado el vidrio, ¿verdad?, en consumo de, ya sea de alimento o también de higiene y también de la parte de limpieza, ¿verdad? Entonces, el vidrio encontramos muy poco, lata, casi nada, porque... Bueno, es una ventaja, porque son dos materiales que realmente son peligrosos, incluso para los bañistas, ¿no? Llantas, hasta reflejadoras, colchones flotando, cantidad de desechos que imaginas. Oiga, una consulta, Jenny y Ingrid. Hola, ¿cómo estás? Esa voz. ¿Cómo estás, DJ Lu? Te extrañaba. Muy bien, excelente, claro que sí. Oye, una consulta para la señora Jenny. Acaba de llamar a una señora, pero colgó, le llamaba, se le cayó, de un colegio, que si ella tiene, puede participar con unos estudiantes que tienen un grupo ambiental, ambientalista, perdón. Sí, sí, cómo no, pueden participar al 314-0060, ahí es la oficina de Ancón, y allí te coordinamos exactamente qué playas quieres trabajar. Si estás en el interior, ahí tenemos todas las playas del interior, los coordinadores, y te sumas a los coordinadores allí o en Panamá, pues. En la ciudad tenemos Costa del Este, Panamá Viejo, La Boca, San Felipe, esos son los cuatro sitios en la ciudad. Pero llamando por teléfono directamente a las oficinas de Ancón, todos los amigos televidentes pueden entonces... O al correo electrónico, pues, o a la página web de nosotros, www.ancón.org. ¿De qué hora, a qué hora va a ser la limpieza? Bueno, con marea baja de 8 de la mañana, aproximadamente hasta las 12 del día, pero ya como a las 10 de la mañana ya estamos terminando, ya estamos sacando bolsas del área de las costas. Hay que llevar, hay que llevar lonchera, botellitas de agua, que uno se lleva después para su casa. Algo importante, esto es una actividad de trabajo, no tenemos que llevar cosas para comer, para desechar. Pero, por ejemplo, bebidas, exacto. Cada uno tiene que llevar a ustedes. Puede llevar cada uno su propia agua, ¿verdad? Para hidratarse, claro. Y si es vasija, reutilizarlo mucho mejor, porque no estamos contaminando en ese momento, ¿no? Pero bueno, ahí vamos a tener algo de agua. Sí. Perfecto. Y el tiempo viene al cambio. Listo. En un segundito regresamos. Y vamos a tener aquí, en línea telefónica, a Yilka Arosemena, coreógrafa y bailarina profesional, además de un lindo reportaje que habla sobre la danza, el flamenco. Ya regresamos. Y el tiempo viene al cambio. Y el tiempo viene al cambio. Y el tiempo viene al cambio.